Cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere más la muerte no tiene dominio sobre él aleluya es una alegría estar de nuevo con ustedes para celebrar la eucaristía nos unimos a todas las personas que desde diversos países también nos siguen con sus intenciones vamos a ofrecer la eucaristía por nuestros familiares y amigos es importante tener en cuenta esta intención y la iglesia tiene una eucaristía especial para orar por ellos también vamos a colocar en el altar de Dios el alma de María Humelia de Cáceres Jairo Alfonso Garzón y Feliciano Cuevas y la salud de Laura Catalina Reina la conversión de Luis Ebelio y Mercy Ginés con alegría digamos todos en en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo de las ataduras de la muerte esté con todos ustedes al iniciar la sagrada eucaristía pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros muéstranos Señor tu misericordia Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna ten piedad de mí oh Señor ten piedad ten piedad de mí ten piedad de mí oh Señor ten piedad ten piedad de mí oh Señor ten piedad ten piedad de mí oh Señor ten piedad Ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Una sus manos y coloque allí sus amigos, sus familiares en silencio. Te pedimos, Señor de misericordia, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días arpamos de Troa rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Teatira, vendedora de púrpura que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios El Señor ama a su pueblo Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. El Señor ama a su pueblo Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también vosotros daréis testimonio. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el Defensor Que os enviará desde el Padre el Espíritu de la verdad Que procede del Padre Él dará testimonio de mí Y también vosotros daréis testimonio Porque desde el principio estáis conmigo Os he hablado de esto Para que no tambaleéis Os excomulgarán de la sinagoga Más aún Llegará incluso una hora Cuando el que os dé muerte Pensará que da culto a Dios Y eso lo harán Porque no han conocido Ni al Padre Ni a mí Os he hablado de esto Para que cuando llegue la hora Os acordéis de que yo Os lo había dicho Palabra del Señor Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo quien juga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder delicado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale el esfuerzo sumérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Muy bien hermanos Hoy aparece ya el inicio de la evangelización En Europa Y aparece precisamente que está en Macedonia El apóstol Pablo Y dice el sábado fuimos Salimos de la ciudad y fuimos a la orilla del río A un sitio donde pensábamos que se reunían para orar En este lugar no hay sinagoga Porque la presencia de los judíos era muy pequeña Recuerde que no había sino un templo El grande de Jerusalén En los pequeños pueblos había las sinagogas No aparece entonces aquí sinagogas Y el apóstol Pablo que va a los gentiles Se va a la orilla del río Donde parece que las personas se reunían a orar Y hacían ritos de purificación Y aparece una mujer Lidia Natural de Teatira Las mujeres tienen un valor muy grande en la evangelización Y aquí comienza a aparecer Esta mujer Que le abre el corazón a Dios Y dice el texto Y el Señor le abrió el corazón Para que aceptara lo que Predicaba Pablo Y que hace Se bautiza ella con toda su familia Y aparece el valor tan grande Que tiene la mujer en la evangelización Apoyándola Le da hospedaje Y ella va a seguir apareciendo Después en los hechos de los apóstoles Colaborando en la evangelización Y esta es una oportunidad muy importante Para resaltar a todas las mujeres Que en las diversas parroquias No solamente catequizan Colaboran, apoyan Hacen ese trabajo tan hermoso Que ayuda a la evangelización Y se comprometen como catequistas Como ministras extraordinarias de la comunión Todo ese valor hay que exaltarlo Porque ellas juegan un papel muy grande Y muy importante en la evangelización Y en el evangelio de hoy Aparece cuando venga el defensor El espíritu de la verdad Aparece de nuevo el paráclito El espíritu santo La promesa del espíritu de Dios Para que podamos evangelizar Para que podamos llevar el mensaje de Dios Y quisiera que ¿Y por qué dice que el defensor? Porque nosotros La evangelización tiene adversarios Y necesitamos hoy más que nunca El espíritu de la verdad Ayer veía unos comentarios En las redes sociales De nuestra ciudad Exaltando y decían Dios bendiga Porque pues se había colocado La bandera del arco iris allí Y que Dios bendiga A nuestro alcalde Por haber colocado la bandera Pero veía también Que hay personas que tienen discernimiento Y una de ellas decía No podemos pedir que Dios bendiga Todo lo que representa Porque allí no se defiende El derecho de las personas Que viven esta condición sexual Detrás de eso hay Es toda una ideología De destrucción de la familia De destrucción del hogar Si auténticamente Se defendiera a estas personas Y se ayudara a estas personas Pues serían los primeros Que estarían a la vanguardia En los centros Donde hay enfermos de VIH O en otras situaciones Que realmente ameritarían Una ayuda a estas personas Si nosotros profundizamos realmente En todo lo que representa La ideología de género Nosotros entenderíamos Lo que acabo de decir la ONU Que es un desafío Que ha dicho Que el cristianismo Es un enemigo De los derechos humanos Porque no se somete A esta ideología de género Lo acaba de decir la ONU Y eso que nos está diciendo Si hoy usted Defiende el valor De un papá Y una mamá Ya usted es un retrógrado Ya es usted Un enemigo De la sociedad Que es lo que acaba De decir la ONU Entonces nosotros Tenemos que tener Claridad Ese espíritu De la verdad Para tener Discernimiento Discernimiento El discernimiento El discernimiento Nos lleva A descubrir Lo auténtico Lo valioso Y nos ayuda A discernir Lo que nos puede llevar Al engaño Por eso Si le invitaría A cada uno De ustedes Que nosotros Tengamos un discernimiento Humano Y un discernimiento Espiritual Por eso Dice Que el espíritu De la verdad Él dará Testimonio De mí Y también Ustedes darán Testimonio Es muy importante Que tengamos en cuenta En la palabra De Dios Que es Un testigo Y Lo está En primera De Juan Capítulo 1 Versículo Primera de Juan Capítulo 1 Versículo 1 Perdón Versículo 3 Dice Lo que hemos visto Y oído Se lo anunciamos También a ustedes Para que Estén en comunión Con nosotros Pues nosotros Estamos en comunión Con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Entonces El testimonio Hermanos El testigo Y que es Lo que nosotros Necesitamos En esta época Es muy importante Que nos demos cuenta Que se basa En algo Que hemos Nosotros Tenido Una experiencia Visual Y ocular Hemos experimentado Esa Acción De Dios El testimonio No es una Información En el testimonio Coincide El ser Y el hacer Y hoy Y hoy necesitamos Eso Testigos Del evangelio La misma palabra Testimonio Quiere decir Martirio Porque hay Mucho discurso Incluso De muchos Entre comillas Cristianos Se declaran Cristianos Católicos E incluso Evangélicos Pero con lo que Hacen Y con lo que Dicen Por eso No se puede Decir Que un cristiano Da testimonio Cuando está A favor Del aborto Cuando está A favor De la eutanasia Cuando está A favor De la destrucción De la familia Cuando está A favor De El vínculo De personas Que no uso La palabra Matrimonio Porque no es Ese término Matrimonio Quiere decir Lo propio De la matriz Matri Entonces No se puede Hablar de matrimonio Entre dos hombres Porque donde Le vamos a encontrar La matriz A los dos señores Pero ahí Entra Una Esquizofrenia En quienes Dicen Que son Cristianos Y están A favor De todo Lo que El señor No aprobó De allí Que por eso Es muy importante Tener en cuenta Lo que decía La madre Teresa De Calcuta El testimonio Dice Así El testimonio Es acción Y la acción Es la que da Valor y sentido Al testimonio De la palabra Es decir Si en nuestros actos No coinciden Con lo que decimos Absolutamente Nosotros Estamos equivocados De allí Que por eso Nosotros El testimonio Que lleva Amar la voluntad De Dios Y El Cristianismo Crece Con el testimonio Por eso es que dice También vosotros Daréis testimonio Porque desde el principio Estáis conmigo Y les he hablado Esto para que no Tan valen Los Esculmulgarán Incluso llegará La hora En que cuando Alguien le dé muerte Pensarán Que da culto A Dios En esa época Nosotros tenemos Una cantidad De mártires Hace poco Mataron un joven Seminarista En África Y quien lo mató Decía Lo he matado Porque es cristiano Porque no estoy De acuerdo Con la manera Como él vive Nosotros no estamos Lejanos de eso Por eso Es muy importante Que tengamos en cuenta Que solo con la fuerza Del Espíritu Santo Nosotros Vamos a tener Esa capacidad De no desmentir Lo que creemos Vamos a encontrar Obstáculos Y es a través Del Espíritu Santo Que nosotros Nos vamos a mantener Firmes Por eso Una tarea Para hoy Quiero invitarlos Clamemos mucho Al Espíritu de Dios Supliquemos Esa presencia Del Espíritu de Dios Y también Pidamos A Dios Discernimiento Humano Es importante Que leamos Documentos Serios Que nos ayuden A saber De que estamos Hablando Porque desafortunadamente Claro Hay muchas personas Que suben A la internet Documentos Sin argumentos Y resultan Hablando Cosas Que realmente Ahí nos está Dándote Una seriedad A lo que nosotros Quieramos refutar Por eso Es importante Tener Mucha capacidad De lectura De que nos capacitemos De que leamos Los documentos De la iglesia Que ha dicho La iglesia Acerca De la ideología De género Que nos enseñan Nuestros Pastores Que dan Ese testimonio Esto es importante Tenerlo en cuenta Para que Nuestros argumentos Y nuestra vida Sean coherentes Y no hagamos El ridículo Y que nosotros Realmente Estemos Capacitados Para No Estar viviendo En la incoherencia Del discurso Y de la práctica Que nosotros Tengamos la coherencia Y el discernimiento Para obrar De una manera Auténtica Como cristianos Vamos a entonces Queridos de Dios A continuar Esta Eucaristía Donde tengamos En cuenta Con la ayuda De Dios Ya las misas En el Vaticano Se han abierto Esperamos Tenemos la confianza Que muy pronto En nuestro país Podamos Tener ya Nuestras Eucaristías En las parroquias Sé que muchos Se han preparado Harto Para hacer una Muy buena confesión Porque todos estos Meses de confinamiento Con seguridad Han dado el tiempo Para preparar Que ojalá Podamos ya tener Esa vigilia De Pentecostés Esa experiencia De Cristo vivo Y resucitado Así que los invito A que continuemos El viernes Se inicia 22 De mayo La novena Al Espíritu Santo Pero que desde ya Lo vayamos Clamando Lo vayamos Suplicando Y vayamos Disponiendo el corazón Como lo tuvo Lidia Para que nosotros Nos coloquemos Al servicio De Dios Y al servicio De la evangelización Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Él será para nosotros Alimento de vida El vino unido al agua Sea signo De nuestra condición Divina Quien ha querido Compartir Nuestra condición Humana Bendito sea Señor Con nosotros Bebida De salvación Lava del todo En el momento De ofrecer el sacrificio De la iglesia Oren hermanos A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor Las ofrendas De tu iglesia Exultante de gozo Y pues en la resurrección De tu hijo Nos dimotivo De tanta alegría Concedenos Participar También Del gozo Eterno Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Es necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él Con la inmolación De su cuerpo En la cruz Dio pleno Cumplimiento A lo que Anunciaban Los sacrificios De la antigua Alianza Y ofreciéndose A sí mismo Por nuestra salvación Quiso ser Al mismo tiempo Sacerdote Víctima Y altar Por eso Con esta fusión De gozo Pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros Celestiales Los ángeles Y arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios. Con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Oscar, al orden episcopal, a los predvíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Te presentamos a todos nuestros familiares y amigos. Bendícelos, consuélalos, fortalécelos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos, María Humelia, Jairo Alfonso, Feliciano. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El Padre que abrió el corazón de Lidia, que abre el corazón nuestro para amarlo más y más, por eso digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz o dejo mi paz o doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra consódele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el amor de Cristo des en ese signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices felices los invitados a la cena del Señor el Cordero de Dios el Cordero de Dios el Cordero de Dios si quieres cierre sus ojos creo Jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permita Señor que jamás me separe de ti amén Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo paz a vosotros aleluya mira Señor mira Señor con bondad a tu pueblo y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna consédele también la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor consagrémonos a nuestra Madre Santa oh Señora mía oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestro oh Madre de bondad guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra amén quiero dejarles una tareita confiemos en Dios que pronto podamos tener abiertos los templos vaya preparando una excelente confesión como parte de la preparación para Pentecostés sé que vamos a tener mucho trabajo porque han sido tiempos de confinamiento pero hágala con toda la iluminación del Espíritu Santo dígale Señor muéstrame mi pecado ilumíname guíame y para eso nos sirve mucho la lectura de la palabra de Dios el discernir a través de ella y ella nos va a orientar para esa buena preparación para una excelente confesión el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre gracias gracias por acompañarnos pueden continuar en la paz de Dios aleluya 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 aleluya